Miren amigas y amigos, son las 5.20 de la mañana. Está empezando a amanecer. Oigan el canto de los pájaros que nos anuncia en el nuevo día una nueva esperanza. Tenemos que retomar esas fuerzas. Tenemos que luchar por todo, por nuestra familia, por nuestra salud, cuidarnos, continuar con las medidas de prevención. Escuchen esa hermosura. Felices con su canto, libres, trayéndonos esa hermosa melodía para un nuevo amanecer donde Dios nos bendice, donde Dios nos dice van a salir adelante, van a poder. Recuerden vivir intensamente el hoy. No esperar para mañana nada. Amigas y amigos, disfrutar, amar, reír, cantar, soñar, bailar. Miren con las flores. Llovió toda la tarde de ayer, la noche. Vean qué bonita está. Las plantas son vida. La naturaleza, el verde de la esperanza. Nos dicen, es un nuevo día. Hoy, solo por hoy. Disfruta. No esperes para mañana. Hoy. Abre tus brazos. Libre. Recibe este nuevo día. Que apenas está empezando. Apenas, miren. Todavía se ve oscuro. Se siente el aroma de las flores. Este bello despertar donde dices. Gracias, Dios mío, porque estamos vivos. Gracias, porque en medio de todo lo que hemos vivido. Tú siempre nos llenas de esperanza, de fuerza, de luz, de ánimo. Y se están pasando por una situación difícil. Es decir, recuerden que después de la luz, después de los oscuros, después del sufrimiento, siempre llega algo mejor. Siempre nos sale la fuerza interna, esa fuerza que nos da el amor, nos da la fe, las ganas de vivir y de decir, yo puedo. Y levantarnos nuevamente a luchar con fuerza, decir, yo tengo por qué vivir, para quién vivir, por mí, por mis hijos, por la vida misma. Y el problema que tengan, luchen, no se dejen, no se derroten, nada vale la pena, más que tú, una vida, estar, tener salud. Y si no la tenemos, pues aferrarnos a nuestra fe, a decir, no me va a vencer, yo me voy a levantar, porque Dios me ilumina, me guía, me llena de fortaleza, porque me compensa. Porque estamos aquí, cuando mucha gente no lo ha logrado, y es momento de decir, bendito seas, Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por esta vida, por mi familia. Porque respiramos, porque nos llenamos los pulmones de ese aire tan maravilloso, nos recargamos, ya no tarda en empezar a amanecer. Ahorita son las 4.36, pero qué belleza, hoy nos asomamos para ver este hermoso amanecer, lleno de luz. Vean, todavía están las luces prendidas, pero ese hermoso canto de pájaros, donde te dice, no sufras, llora lo que tengas que llorar. El dolor no lo podemos evitar, pero cuánto tiempo sufrir es nuestra decisión. A veces son situaciones difíciles, amigas, amigos, a veces son cosas que no comprendemos. A veces dices, viene algo mejor, pero no lo vemos. Hasta que pase el tiempo, empezamos a distinguir y a encontrar esa mejoría, esa paz, esa tranquilidad. Por eso hoy, levanten la mirada al cielo y digan, no te voy a pedir nada, Señor. Te voy a agradecer por mis hijos, porque puedo abrir los ojos, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque tengo un techo. Ayer llovió fuertísimo y decíamos, Dios mío, esa gente que vive en esas casitas de láminas, de cartón, que han perdido todo. Imagínense nada más, y aquí nosotros, bendito sea el Señor, tenemos una casa, un hogar. Escuchen esa hermosa melodía, que cada mañana nos viene a deleitar con su canto los pájaros. Oye, disfruten a su familia, si no tienen necesidad de salir, quédense en casa. Recuerden, amigas y amigos, que no podemos bajar la guardia. Y más, los que piensan que porque ya están vacunados, ya pueden salir a hacer fiestas. No, hay mucha gente que todavía falta. Hay que cuidarnos, hay que continuar con las medidas de higiene. Hay gente que ya no usa el cubrebocas, hay gente que ya no se limpia con el gel, que ya no toman su distancia, que ya se quieren meter a negocios sin cubrebocas. Amigos, no, tenemos que valorar nuestra vida. Recuerden, todavía no están vacunados todos. A mí me falta la segunda dosis. Entonces, valoren su vida. Piensen en todos aquellos que han sufrido. Y no bajen la guardia. Todavía no es momento de estar en fiesta, de andar en la calle, de irnos sin cubrebocas, a festejar. No, no, tenemos que valorar nuestra vida. Entonces, de verdad, cuídense. Yo quería enseñarles este hermoso amanecer, porque ya no falta mucho en que empiece a aclarar, que empiece a amanecer, a ponerse el cielo clarito. Así que, hoy, vivan felices. Pídanle a Dios, denle gracias, oren, platiquen con Él. Saquen de su corazón todo mal sentimiento. Rían, canten, jueguen. Pero no se dejen vencer. Yo les deseo que pasen un excelente, pero así excelente, mañana, tarde, noche. Miren ya el cielo. Ahí a lo lejos empieza a aclarar. Empieza a amanecer. Vean qué bonito se ve. Los árboles, la naturaleza. Y esto, simple y sencillamente, el hecho de sentir el aire, el aroma de las flores, tener a la familia una casa, un plato de comida, es para darle gracias a Dios. Decir, hoy no te quiero pedir, te quiero agradecer. Cuídense, amigas y amigos. Espero que todos se encuentren bien con estas lluvias tan fuertes. De verdad que es como un vientazo que hubo, que unos árboles se cayeron, láminas que volaron, personas que perdieron su venta, los pescadores, sus cosas. Entonces, agradezcámosle a Dios. Entonces, me despido, les mando un fuerte abrazo, un beso y escuchen este hermoso canto de los pájaros. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por apoyarnos. Ya seguimos creciendo poco a poco. Ahí vamos. Empezamos. Les envío un fuerte abrazo y un beso. Quería compartir con ustedes esta belleza de este nuevo amanecer, donde nos recargamos nuevamente de energía, de luz, de amor, donde tomamos las herramientas que la vida nos da, para continuar luchando. Para todos los que están pasando alguna situación de enfermedad, problemas. Recuerden que todo tiene solución. Todo. Y estar tranquilos en paz. Hace que tomemos las decisiones correctas. No en el momento de enojo. Entonces, traten de ser felices. Valoren todo y a todos. Y recuerden, nada es más importante que la vida y la salud. Aguanten un poco más en casa. Y estén bien con su familia. Nos vemos pronto y vamos ya a esperar un ratito más y ya empieza a aclarar. Vean cómo ya el cielo. Hasta estaba más oscuro. Y a lo lejos se empieza a ver. Que el cielo empieza. A mí me encanta. Vean por ahí cómo ya empieza a aclarar. Y ya empieza a aclarar. Bonito. Muy bonito. Miren. Ya empieza a amanecer. Bueno. Pues con esto me despido. Con esta bellísima imagen del cielo de este amanecer. Y disfruten su fin de semana junto a su familia. Dios los bendiga, amigas y amigos. Y pásenla muy, muy bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.